Pero a mí me preocupa mucho, o sea, el mecanismo de marcado y de señalamiento de jueces, de periodistas, de políticos, lo digo porque este señor, Ester, hace 15 minutos estaba diciendo que es que vosotros, nosotros, por cumplir con nuestra función, estábamos metiendo tensión al sistema y están haciendo un llamamiento a la población para defender la figura de que Pedro Sánchez o es Pedro Sánchez el que gobierna o si no, no hay democracia. No, es que es muy preocupante, ¿no? Insisto, esta deriva iliberal en la que está metiendo el Partido Socialista y está metiendo a la sociedad española, ¿no? Al final está intentando que sus problemas judiciales se trasladen a la sociedad española y yo creo que el enfrentamiento y el desgaste a la convivencia que está introduciendo el Partido Socialista y el presidente Sánchez a la sociedad española es muy grave, es muy grave, ¿no? Claro, esto es curioso porque los mismos que han puesto de vuelta y media y han soltado bulos sobre todos los familiares de la presidenta Ayuso, han soltado bulos sobre familiares del presidente Feijóo, no tienen ningún descaro ni ningún reparo en amenazarnos a los diputados desde sus escaños de gobierno, eso lo que estoy diciendo se ve en todas las sesiones de control empezando por Pedro Sánchez, diciéndole al presidente Feijóo, tenemos más, tenemos más, es que, y ellos ahora son los que se presentan como víctimas, nos presentan a Pedro Sánchez como víctima de un acoso que significa que todo el que discrepa de Pedro Sánchez le está acosando y por tanto violentando la democracia, ¿no? Es que es gravísimo, es que es gravísimo. Al propio presidente de la oposición, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le utilizó en sede parlamentaria una noticia que el propio periódico tuvo que reconocer, 24, 30 y pico horas después, que había sido falsa. Estamos esperando que se retracten ellos. La persona que utilizó esa noticia es la misma que hoy se está recorriendo todas las televisiones criticando que se hable de la familia de Sánchez. La vicepresidenta del gobierno fue la que aquel día, estábamos todos presentes, utilizó una noticia sabiendas de que era falsa para hacer daño al líder de la oposición, al presidente Feijóo, diciendo y recordando esa noticia que 12 horas fue desmentida. No ha pedido disculpas, no ha pedido perdón. Y al hilo de esa intervención, Sánchez, desde su escaño, le decía a Feijóoo y tenemos más. Pero esta señora va a estar recorriendo a todas las televisiones diciendo que es que el presidente del gobierno sufre acoso por parte de la oposición y de medios de comunicación que sueltan bulos. Oye, se me ocurre, Esther, es que simplemente ya, claro, como estamos hablando, vas echando la memoria hacia atrás. Cuando cargaron las tintas contra un tal Paco Camps y lleva nueve juicios declarado inocente de 10, él decimos no sé qué pasará, pero vamos, nueve de 10, como que no va mal. O cuando hubo una persona que fue alcaldesa de Valencia, se llamaba Rita Barberá y acabó muriendo después de acosos en la casa y demás. O cuando la izquierda podemita se inventó que acosara a políticos o a periodistas, porque más les daba, ya puesto ya el traje comunista vas hasta el final, era jarabe democrático. O cuando decretaron la alerta antifascista para rodear un parlamento, el andaluz, porque es que se había colado un partido que no les gustaba. Estos son los que ahora dicen que si tú informas es que estás cometiendo un caso de acoso.